Bueno, estamos tratando de tener esa comunicación, me dice la periodista que está en Haití, que alguien aquí le ha contactado y ella le ha ratificado código y número, por favor si pueden verificar y entramos en contacto con esta comunicación, ya antes lo hemos logrado y hemos podido conversar con ella. Hay un informe en el día de hoy, un informe de que está la CEPAL, Consejo Económico Latinoamericano, la CEPAL y también participa el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Hace un ratito se daban a conocer los resultados de dos estudios, se lo estoy compartiendo, yo creo que se lo mandaba un poquito antes, de todas maneras aquí está el estudio, voy a pasar de tema y vamos a dejar para cuando consigamos por favor tener esa llamada. Entonces tengo otro tema y no me voy a entretener haciendo ahora en lo que logramos el contacto, porque si no, no podría sacar este contenido que ustedes van a ver a continuación, así de manera muy breve. Básicamente el estudio que se está presentando hoy analiza por todos los datos disponibles y eso incluye encuestas de hogares, eso incluye la información tributaria, la información de la Dirección General de Impuestos Internos y cómo opera el sistema, cuál es el grado de desigualdad de ingresos que existe en República Dominicana. Los datos que se ha adelantado una nota de prensa dicen básicamente que al hacer esto, al hacer un estudio con más información, se ha determinado que el nivel de desigualdad en República Dominicana es aún más profundo que lo que nosotros creíamos, según las estadísticas de los números, es decir, tiene mucha más profundidad. Ese estudio le he compartido hace un momento, simplemente para que ustedes lo vean, es necesario guiarlo, es necesario analizarlo, ponderarlo, buscarlo, donde está definido básicamente la desigualdad del ingreso en República Dominicana durante todos estos años 2012-2019, así que toma en cuenta cuáles son los tipos de medidas y las acciones de política social que se están adoptando para resolver el tema de la desigualdad en República Dominicana. Habla, por ejemplo, de la necesidad de impulsar y de tener una seguridad social que sea fuerte, una seguridad social que responda a las necesidades de la gente. Y bueno, son varios temas. No sé si lo tienen a mano ese estudio, también se lo compartía. Me pueden hacer el favor, solo para mostrarlo, para que la gente pueda ver la imagen del informe. Ha sido dado a conocer hace apenas un momentito, por las autoridades en una rueda de prensa, que encabezaban, ahí tienen ustedes tanto el director de estadísticas de la Cepal, como el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces hay algunas ideas que podríamos tener de la desigualdad que hay en el país y dice que ellos básicamente quieren contribuir a un debate más informado sobre la desigualdad que ayuda al fortalecimiento de políticas públicas que la enfrenten. Varias instituciones han trabajado en esta investigación, que entre otras participa la Comisión Económica para América Latina, la Cepal, que ustedes saben que es sumamente relevante. Y entonces dice que en República Dominicana han encontrado que el resultado arroja una desigualdad mayor de la que observamos al utilizar solo las encuestas de hogares. Esto ocurre así, vamos a quedarnos con la portada en amarillo ahí que está en MAMEI, el resultado que arroja, sí, porque uno acaba de leer exactamente. Ese es el informe al que me estoy refiriendo. Todos los países donde se ha aplicado la metodología de integrar varias vías de información, dice, han logrado cambiar. Dice, ha sido así. El índice de ingreso bruto nacional resulta datado de combinar la información de las encuestas de hogares, los registros tributarios y las cuentas nacionales. Se situó en 0.64 en 2019 casi 20 puntos por encima del estimado exclusivamente a partir de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo. Mientras 10% de mayores ingresos recibe el 55% del ingreso, el 10% de menores ingresos recibe el 1%. Eso es lo que está diciendo que los ricos reciben mucho más. 10% de los que reciben mayores ingresos reciben el 55% del ingreso. Y el 10% más pobre de menos ingresos recibe menos de un 1%. Entonces así lo están verificando. Esa es la cuestión de la desigualdad en República Dominicana. Dice que este es un tema que es desafiante y que buscan reducirlo de alguna manera. Incluso voy a tener algo de la participación que se ha tenido esta mañana. Para mí esto es muy relevante, muy importante. Se han hecho varios estudios sobre desigualdad en República Dominicana. Nosotros figuramos como uno de los países de mayores niveles de inequidad en el continente. Y a pesar de que somos un país en crecimiento y esos años que están ahí analizados también, esa desigualdad permanece. Debo decir que están tomando en cuenta incluso un año, un año casi que estábamos terminando para llegar la pandemia, pero estamos hablando de una etapa que involucra de hecho casi dos gobiernos, las políticas que se adoptaron. Entonces este informe está ya disponible. Supongo que en un ratito podrían ustedes tenerlo disponible. Yo lo que tengo son datos preliminares que están ofreciendo. No, miren, 2012-2019. O sea que es plenamente los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Habría que ver qué tipo de cambios, porque cambia un gobierno también, se introducen para combatir esa desigualdad que ha sido una constante al margen de los gobiernos que existan en República Dominicana. Eso es lo último. Eso es hace apenas un minuto. Ustedes van a ver muchos titulares asociados a la idea de desigualdad en el país. Hacemos este cambio. Vamos a ver si logramos la conversación con la periodista que está en Haití. Para mí es vital. Si no, nos olvidaremos. Pero vamos a hacer el último intento ahora.